¿Qué es el CO2? El dióxido de carbono o CO2 es un tipo de gas de efecto invernadero que está presente en la naturaleza. Cada vez que exhalamos, emitimos CO2. También lo encontramos en la atmósfera y en el mar. Existe balance cuando la naturaleza es capaz de absorber y neutralizar el CO2. El problema ocurre cuando este gas se acumula en la atmósfera a una velocidad y cantidad que la naturaleza no puede procesar. ¿Por qué hoy el CO2 es un problema? Desde mediados de 1700, con la revolución industrial, comenzaron importantes avances tecnológicos en el transporte, telecomunicaciones, comercio y en todas las industrias. Estos adelantos requerían energía y el carbón era la principal fuente. Para generar energía, el carbón y todos los combustibles fósiles deben pasar por un proceso de combustión, lo que libera CO2 a la atmósfera. El problema es que hoy la naturaleza no puede absorber todo el CO2 que se ha acumulado. ¿Cómo nos afectan los gases de efecto invernadero? Los rayos del sol ingresan a la Tierra. En un ecosistema sano, parte de esa radiación es absorbida por árboles, el suelo y gases atmosféricos. Otra parte rebota y es expulsada fuera del planeta. El exceso de gases de efecto invernadero hace que parte de la radiación solar quede atrapada en la atmósfera. Esto provoca que aumente la temperatura promedio del planeta y sus consecuencias es lo que conocemos como cambio climático. Cada grado que aumente la temperatura atmosférica importa. Estudios científicos indican que si sube 1,5 grados, aumenta el peligro de sobrevivencia de todas las especies. Esto empeora si la temperatura sube más. Según el Banco Mundial, el cambio climático podría causar que 100 millones de personas más vivan en pobreza extrema el año 2030 y que para el 2050, unas 216 millones de personas tengan que emigrar de sus países. Para desacelerar las consecuencias del cambio climático, Chile debe descarbonizar su matriz energética, lo que implica reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, que no emitan gases de efecto invernadero. Es urgente que actuemos hoy si queremos que la Tierra siga siendo el mismo lugar que conocemos. Las energías eólica y solar son limpias y su fuente es inagotable. ¡Súmate a nuestra causa y digamos chao al CO2!